¡Hey, hey! ¡Hola! Bienvenidos al segundo show en vivo de La Voz Kids. La competencia entra en sus momentos culminantes. Noche de canto, noche de emociones, noche de despedidas. Hoy este escenario será testigo de un espectáculo como ninguno. Y para demostrarlo, lo iniciamos con música. Ganadores de múltiples premios y uno de los duos más electrizantes del pop alternativo. Ellos son Jessy y Joy que interpretarán corazón de campeón a su sencillo más reciente producido por Jessy en colaboración con AT&T y serán apoyados por un poro espectacular. Nuestros 18 jóvenes artistas, así comienza este show que está haciendo historia. Esto es La Voz Kids. La Voz Kids. Vamos amor, con valor, hasta tocar el sol, que el cielo no tiene lugar para que no lucho. Juntos tú y yo, con orgullo somos de color, que comience la celebración con tu corazón de campeón. Y el color de mi bandera, yo lo llevo aquí en mis venas, que me llena de pasión. La batalla está ganada Pues mi rival es la serpiente Y el águila soy yo Porque nuestro es ese momento Así que vamos con todo a ganar Vemos todo hasta el último aliento Sin mirar atrás Vamos amor con valor Hasta tocar el sol Que el cielo no tiene lugar Para que no lucho Juntos tú y yo Con orgullo somos de color Que comience la celebración Con tu corazón de campeón Hoy, hoy, hoy Vamos equipo Hoy, hoy, hoy Con el corazón Hoy, hoy, hoy Vamos equipo Hoy, hoy, hoy Con el corazón Hoy, hoy, hoy Vamos equipo Hoy, hoy, hoy Con el corazón Hoy, hoy, hoy Vamos equipo Hoy, hoy, hoy Con el corazón Vamos, amor, con valor A tocar el sol que el cielo tiene lugar Sabes que no soy yo, juntos soy yo Con orgullo, somos sin dolor Que comience la celebración Corazón de canción Corazón de canción Corazón de canción Vamos, amor, con gusto Vamos, amor, con gusto